Bueno, Emiliano, contanos un poco cómo te estás preparando. Bien, bien, como siempre. Tres turnos al día, salí a correr, entrené al mediodía, fuerte, fierro, todo. Así que ahora estamos más preparados que la pelea anterior, así que ahí bien. Bueno, estás en un gran momento en lo personal, tramitando la licencia profesional para poder pelear ya en otro nivel. Sí, estoy bien, bien. O sea, entrenándome para el profesional y esperando la licencia. Que ya, capaz, un mes más ya estará. Bueno, la idea es seguir peleando, digo, para no parar mucho tiempo, para seguir teniendo actividad, ¿no? Sí, sí. La idea es llegar profesional, pero mientras tanto, para no estar parado, me temo una que otra pelea más. La gente ya un poco te va conociendo, pero para aquel que no te conoce, ¿cómo es Emiliano Pucheta? ¿Qué característica tiene como boxeador? ¿Cómo te podés definir? Y soy un boxeador, qué sé, creería que bastante completo. Bueno, me gusta pelear, me gusta ser peleador y boxear, muevo, pego. Y así me caracterizo, como un boxeador que busca, siempre busca ganar y siempre encuentra el estilo del boxeador del otro y así. Y trato de meterme en el boxeo del otro también. Y por ahí veo desventajas que tienen y las uso a mi favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!